En el hogar de Neide Fernández no hay carne ni vegetales, pero sí unos 20 huevos, la proteína animal más barata que ella puede comprar. La ex cajera de 60 años vive con su esposo y dos nietos adolescentes en un pequeño apartamento de dos habitaciones en un hotel abandonado en Río de Janeiro. Frijol y arroz siempre hay, un huevito, a veces carne de segunda porque de primera no podemos comprar porque está muy cara. La familia de Neide está entre los 40 millones de brasileños que enfrentan lo que Naciones Unidas llama inseguridad alimentaria. Pese a que aumentaron los esfuerzos para acabar con el hambre, este flagelo todavía ensombrece a Brasil, la mayor economía de América Latina. La situación parece una paradoja en esta potencia agrícola. El sector se dedica a las exportaciones de soja y azúcar y no a producir alimentos básicos como fréjol o arroz. El presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, ha hecho de la lucha contra el hambre una pieza central de su gobierno. Y el lunes lanzará en la apertura de la cumbre del G20 en Río una alianza global contra el hambre y la pobreza. Lula en los dos primeros años de gobierno invirtió bastante en el área social, pero no está claro si habrá más recursos para mantener o ampliar esas inversiones sociales. En sus dos primeros mandatos, los ambiciosos programas sociales de Lula sacaron a millones de personas de la pobreza. Bolsa Familia, por ejemplo, beneficia a cerca de 20 millones de familias en todo Brasil con 600 reales al mes, es decir unos 100 dólares. Pero la iniciativa no es suficiente. Cuando tomas el hambre y le pones un rostro a esa hambre, si escogieras una persona que pueda identificar, es una mujer negra, madre de hijos de hasta 6 años y de 6 a 10 años de edad. Según un informe de la ONU sobre estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, la cantidad de brasileños que sufre inseguridad alimentaria moderada a grave cayó de 70,3 millones a menos de 40 millones entre 2020 y 2023. Pese a esa caída, Brasil lucha con los costos de los programas sociales. Contrario de sus primeros dos mandatos, cuando hubo un boom de las materias primas que llenó los cofres del Estado, Lula hoy enfrenta presiones de presupuesto que tiene que conciliar con su ambición de liderar la lucha contra el hambre. Gracias por ver el video.